Halloween está genial, no digo yo que no, pero las tradiciones de aquí de la tierra donde se ponga un pestiño que se quite cualquier halloween. Hola gente del canal, esto es Neofiki, este va a ser el vídeo más difícil que he grabado nunca. Emma y Lucas, dos Mipelkitty, una peluca que me pica ya la cabeza y se me viene el pelo a la cara, una tarra de juegos, todo decorado, estos no van a parar, vamos a ver si soy capaz de terminar. Bueno, ¿qué hacéis aquí hoy? ¿qué hacéis disfrazado? ¿eh? ¿porque es que? ¡Halloween! No, eso ya lo has dicho, ya lo hemos entrenado. ¿Se te ha caído el burro? Bueno, pasamos. Es Halloween y para Halloween, ¿qué hacemos? ¿nos disfrazamos, no? Sí, de esto. De eso, de Catrina o Caterina o como sea. Y Lucas de brujo vampiro. Muy bien, ¿y yo del arrebato? Sí. Bueno, ¿cómo? De tu pelo largo. Ah, sí tengo el pelo largo, ya no estoy tan calvo. Pues bueno, como todos los años, si me dejan y si podemos entre los tres, vamos a enseñar los juegos de mesa que tenemos que dan mucho miedo, ¿verdad, Emma? Sí. Perfecto, pues vamos a enseñarlo. No pasa nada, déjalo. ¿Te quito la máscara y te pongo el gorro? Sí. Venga, vamos a quitar la máscara, que te veas lo guapa que es, la máscara la vamos a dejar aquí y ponemos el gorro, ¿vale? Emma, ¿y esta máscara me la pongo o no? ¡No! No, no, esta máscara no me la pongo. Bueno, juegos de mesa, porque esto se nos va de la hermana. Bien, os vamos a enseñar juegos de mesa que tenemos en nuestra ludoteca y que nos dan mucho miedo, ¿verdad, Lucas? Sí. Sí. Perfecto, vamos a empezar por un... Eso, vamos a dejar la máscara aquí. Vamos a empezar por este juego, ¿verdad? Sí. Sí. ¿A Emma le gusta? Sí. Pero... Ya no le da miedo. Ya no le da miedo. Se llama dado zombi. Y en dado zombi tenemos que tirar los dados. Sí. Y nosotros somos zombi, ¿no? Nos tenemos que comer los cerebros. Sí, los pedos se llama aquí. Se llama... Los cerebros tampoco. Tiramos los dados y tenemos disparos, pasos o cerebros, ¿no? Los cerebros están muertos. Perfecto. Un juego muy baratillo, para los ratitos libres, entre cervecillas con los amigos y que con los niños también funciona muy bien. ¿Vale? Este se lo vamos a dar a Irma, que a ella no le da miedo. Perfecto. Vamos a seguir. ¿Y a qué? ¿Tú qué? Ahora te daré más a ti, ¿no? Ahora vamos a empezar. Vamos a ir con otro que le gusta mucho a Luca. Sí. Zombie... Zombie Kids, ¿verdad? Lo trae a su modelo. Zombie Kids. ¿Verdad? Lo trae a su modelo. Zombie Kids. Este le gusta mucho. No toqué el micro, que si no me escucho. Este lo trae a España a Model y nos gusta mucho, ¿verdad? Lo hemos pasado casi entero. Somos niños que están en un colegio, ¿verdad? Sí. Y los zombies quieren entrar dentro del colegio. Exacto, para comer. Si hay cuatro, ya no podemos ir al color. Más o menos. Hay un dato que tira, van apareciendo los zombies en las diferentes clases y nosotros tenemos que ir cerrando las puertas, ¿verdad, Lucas? Y ahora va a salir un nuevo juego que se llama, en vez de Zombie Kids, se llama Zombie Teens, en el que los niños son más mayores, ¿verdad? Sí. A ver si lo sacan porque parece que va con retraso. Este se lo vamos a dar a Lucas. Sí. Perfecto. Os iba a enseñar de los amigos de Pimbro. ¿Sigáis con los dos? Con los amigos de Pimbro, Pata de Cabra. Pata de Cabra es un juego que salió en Kickstarter y que tiene también una temática de brujas. Tenemos que ir teniendo los diferentes ingredientes para mover nuestro caldero. Pero el que me interesa de Pimbro y que tenemos una novedad muy chula es este otro. Todavía no lo hemos entrenado, pero hemos tenido la suerte de jugarlo ya. Es un prototipo de Ragú. Ragú es un juego de cartas en el que los jugadores tendrán el mismo tipo de cartas, pero tendrán que ir jugando... Joder, el pelo, macho. Ay, se me han visto en la boca. Ay, qué difícil. Lucas, ¿tú estás bien? Sí. Bueno, Ragú. Tendremos una mano de cartas, todos iguales. Sí, puedes quitarte el gorro. Lo dicho, tenemos... Muy bien. Tenemos una mano de cartas donde todos serán iguales, ¿no? Y tendremos que ir jugando las cartas que tenemos cada uno en nuestro poder. Tendremos golem, tendremos a la muerte, tendremos un demonio, un asesino, un pirata... Y cada uno tendrá un efecto. Jugamos con la carta de mayor valor. Se la lleva, pero habrá unos condicionantes, que nos lo dirán unos dados que vienen dentro. En el que será de día, de noche o habrá un eclipse. En función de lo que salga, pues tendremos unos efectos u otros. Todas las cartas dentro de un efecto especial. Haremos un vídeo exclusivo de Ragú, ¿de acuerdo? Porque dentro de no mucho estará en campaña de crowdfunding y en Berkami. ¿Ok? ¿Cómo va? Te voy a pasar otro juego, ¿no? Te voy a pasar a ti este, Emma. Este para ti. ¿Lo guarda? Venga. Sigamos, pues. Qué difícil esto. A ver cómo sale. ¿Este o este? No, el de arriba. El de arriba. ¿Este cuál es? ¿Cómo se llama este? Este se llama King of Tokyo. Y es un juego que nos gusta muchísimo, 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 muchísimo. ¿Y ha jugado? Claro, que ha jugado. Es que eran los dados verdes, que tenían zarpas, que habían distintos monstruos, que tenían habilidades. Sí. Se juntemos. Lo vemos. Vamos a abrirlo, para que lo vean. ¿Puedo jugar? Ahora mismo no, estamos haciendo un vídeo. Cuando acabemos, lo jugamos. ¿Vale? Pues, en King of Tokyo, seremos monstruos que quieren quedarse con la ciudad de Tokyo. Y hay una batalla entre ellos. Entre Godzilla, King Kong, King Kong, ¿no te acuerdas? Y tirábamos unos dados, y se van peleando. Y tienen una vida, y le van quitando la vida al monstruo, y se lo puede quedar uno y ganar. ¿Vale? Es un juego muy sencillo, y para niños funciona muy bien. Y para los adultos también está guay. Mira. ¿Tú no te acuerdas de esto? Mira. A ver, a ver. Que salía un dragón, un King Kong. ¿Tú no te acuerdas? No. No, no. Eso no me da miedo. A ver, el rey. El rey King Kong. El rey King Kong. El rey King Kong. Y está también este que es como un Kraken, que se parece a Takazulu. Mira. Ahora, vamos a enseñar. Voy a enseñarla para que la gente lo vea, ¿no? Enseñar eso a la gente, para que lo vea en la cámara. Lo miras tú y lo enseñes. Acércalo así. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Pero yo no lo he visto. Vos no lo has visto. Este juego. No me da miedo. No, no porque tú eres muy valiente, y el Halloween no te da miedo ya, porque eres muy mayor. A mí me da todavía miedo. ¿Quién se queda con este? Yo. ¿Se lo damos en el meadito de uno al otro? Este para Emma Emma ya mismo no te veo Mira, ya mismo te estoy hablando con los juegos Vamos a enseñar The Rocket Lemon Un juego que ya conocéis todos Que lo hemos enseñado en el canal muchísimas veces Mal trago Juego de... Como que no hemos jugado El de las botellitas azules Claro que hemos jugado Lo que pasa es que tú a lo mejor Que tenías que hablar después con la S O no podías decir una letra El de las botellitas Claro que hemos jugado Yo no Tú no porque a lo mejor es más pequeño para este Pero Paula si lo ha jugado ¿Vale? Pero hoy nos voy a enseñar Maltrago Maltrago de Rocket Lemon Ya lo habéis visto en el canal Te lo enseño Tú lo enseñas Espera, te lo voy a poner aquí para que lo enseñes Este para Emma Pero el que vamos a enseñar de Rocket Lemon Es un proto Un proto que es Rabbids and Robots Este sí te acuerdas, ¿verdad Lucas? Y Emma también con ayuda Somos Zombies Es un juego que os va a gustar muchísimo Somos... Somos Zombies, no Somos... Somos verduras de la huerta robotizadas Sí, somos los conejos de monstruos Exacto Y hay conejos monstruos que son Zombies que se quieren comer nuestras verduras que están en la huerta Y nosotros tendremos que ir eliminando a los Zombies, ¿no? O mandándonos a otro jugador, ¿no? Sí, los podemos mandar y hay algunos que no se pueden destruir No sé si ponerme a cantar el himno del Sevilla No sé... Ah, mira, tengo un mechón Bueno, este es para Lucas Sí, tampoco los faltamos que son divertidos Sigamos Sigamos con el siguiente Lucas ya mismo tampoco se ve Y Emma está a punto Yo no tengo cuchillo Castle Party Juego que ha salido este año Un cuchillo para ti un rato, Emma Gracias por el cuchillo Castle Party Un juego de vivir Que ha salido este año En el que tendremos una fiesta en la que tendremos que asistir Juego Tableritos Tipo Roland Wright Aquí están ¿Lo veis? Tableritos donde tendremos que ir marcando los diferentes iconos Cartas a mogollón con las diferentes familias de monstruos Y bolis Que pintan bien Muy importante en estos juegos ¿Por qué mandáis bolis que no pintan bien? David, gracias Gracias por mandar bolis que sí pintan, ¿verdad? Sí, pero hay algunos que no pintan bien Pero en este juego sí que pintan, ¿vale? Echadle un ojillo porque os va a funcionar muy bien, ¿vale? Para ellos no Pero para Paula a partir de 10 años sí funciona, ¿vale? Esto es lo vamos a dar a Lucas Siguiente juego Este después, ¿no? Bueno, aquí tenemos Escape Tales El Despertar Que es, si no me equivoco, lo traía TCG Factory Editorial que le tenemos especial cariño porque hace unos juegos que cuidan muchísimo su estética Y a veces son preciosos, aparte de muy divertidas Pues Escape Tales es un esquerro, ¿no? Tenemos otra edición que este es El Despertar y el otro se llama... Ahora no lo recuerdo porque no lo hemos jugado Que estás tirando, ¿no? Bueno, en El Despertar tendremos que investigar un suceso en el que, sin spoilear nada, hay una chica en coma Y tendremos que ir pasando por diferentes espacios, historias, habitaciones, universos Donde Trump quedan contando pistas para tratar de volver a la vida O de despertar de ese sueño profundo que tienen a esa chica, ¿de acuerdo? Si no os puedo contar más nada porque si no lo voy a estropear Probarlo, nosotros lo jugamos hace algún tiempo, una noche en casa de José Miguel, ¿de acuerdo? Allí en la sierra Y nos gustó muchísimo, ¿de acuerdo? El segundo no lo hemos probado, es verdad que no nos hemos hecho con él No sé si es que está agotado o no lo hemos encontrado Pero Escape Tale, El Despertar, seguro que os gustó un montón ¿A quién? ¿A Emma? A Emma Emma, toma ¿Lo ponemos aquí? Emma ya ha desaparecido, vamos a ponerlo en otro lado, a que no desaparezca Entonces lo vamos a poner aquí Este gorro te queda abajo Eres un brujo vampiro Vamos a enseñar ahora Carnaval de Monstruos, de Mercurio Este juego lo tenemos desde hace algún tiempo Es un juego, es un desbuilding del maravilloso Yo te acuerdo ¿Tú te acuerdas que lo vimos y lo destroquelamos? Tú no jugaste, pero traía una mesa ¿Tú te acuerdas que traía una mesa? Pues mira, es un juego de Richard Garfield Autor de Magic, autor de otro grandísimo juego de mesa Y que esto es un pelotazo ¿Cómo? ¿Un beso? Un beso Este te lo habéis pintado, ahora un esqueleto Muy bonito Cartas a mogollón El tablero es una mesa simula Una mesa medieval De hechicería De los típicos caravanas del siglo XIX Que traían los especímenes y las cosas curiosas Y mogollón de cartas Esto es un juego que nos recomendó nuestro amigo El vikingo Y le hicimos caso Y es verdad que es absolutamente un éxito Seguro que lo probáis y os gusta mucho ¿Vale? Este ya casi no cabe Lo vamos a poner aquí, ¿vale Lucas? Ahí lejos Ahora cuando acabemos enseñamos todos los que tenemos ¿Vale? A mí todavía se me ve Vamos a los juegos aún más tochos A mí se me ve, papi A mí ya mismo no se me va a ver Uno de mis juegos favoritos del año 2021 Recomendación del agujero Hobbit Recomendación de zona De los chicos de zona Milpen Si no me equivoco Pelotazo Pelotazo Si queréis un juego de entrada Para los juegos tipo Gloomhaven O Tentagreer y tal Pero os abruma mucho La preparación de recetas que tiene Esto es muy sencillo Con una aplicación Unas cuantas cartas boca arriba Miniaturas muy pequeñas Y un juego muy, muy cuidado Que no lo he dicho Lo trae Last Level Game Mirad Como viene Vamos a sacar alguna miniatura Mirad que bicho de miniatura más gigantesco Uuuu A ver A que este da miedo Es más A ver No, tampoco Este es Chulísimo ¿Vale? Ha sido un descubrimiento Yo se recomiendo a todas las amiguitas Que atáramos así Que son un poquito más jugones Y tal Les gusta el narrativo Y eso Yo creo que funciona muy bien Materiales muy cuidados Miniaturas muy pequeñas Pero que no necesitamos de que sean más grandes ¿Te la vuelvo a poner ahora? Sí Vale ¿Aquí se lo ponemos? ¿Lo ponemos aquí? Venga Destiny's A un lado De Destiny hemos pillado la expansión de Mar de Arena Y estamos esperando a que llegue dentro de poco Creo que llegue a final del mes de noviembre y principio de diciembre Mito y folclore Si no me equivoco La única que no tenemos es la de 2x2 Porque creemos que no le vamos a dar el uso No te la pongas tela en la mano ¿Quiere el gorro? Yo quiero el cuchillo Bueno, ahora cuando acabamos el vídeo lo repartimos Y sacamos más cositas de jala Se complica Se complica Nos quedan dos juegos Caja gorda no Gordísima 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 Que la voy a cortar Corta la caja para abrirla Emma corta la caja Y abrimos Blowboard Blowboard es un juego basado en un juego de Playstation Este da miedo Porque hay unos monstruos Este juego ya no es para niños ¿Verdad? A esto no podéis jugar A ver Mogollón de miniaturas Tableros a tutiplin A ver TIPLIN Y dos Vamos quitando cositas por aquí Que lo tenemos guardamos los troqueles Y muchas miniaturas A ver Si os da miedo estas miniaturas A mí No No cabemos ya en la mesa Mirad Uy Mala Ya se ha ido todo Se ha ido todo Mirad Que monstruos más feísimos Ese te si te da miedo ¿Verdad? A mí no me da miedo ¿Cómo que no? Ese te da miedo No Ayú no No Este Tendremos que enseñarlo Deteridamente Y sea un juego que tengamos que pintar ¿Verdad? Me da miedo Porque él es valiente Valiente Vamos a intentar ponerlo aquí Sin que se caiga Que nos queda un juego Que me gusta mucho Que tenemos que enseñar ¿Y tú sabes cuál es el juego Que nos queda para enseñar? Sí Bueno que no hemos dicho nada de este Juego narrativo Juego con historia Para el grupo de juego Más complicadito Seremos cazadoras Que tendremos que vamos A un mundo Uy cuánto peluca Que vamos a un mundo Mágico Un mundo alternativo Donde tendremos que ir Cazando monstruos ¿Vale? Juego con profundidad Este Os lo recomiendo Que lo probéis Pero no es un juego Para todo el mundo ¿Vale? Vamos a dejar este Por Emma Está desapareciendo Yo no Y vamos a terminar Esto ya no A ver Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ponerlo por ahí Lucas Y por último Tú tira Madre mía Qué desastre Y el último juego Yo todavía me vi Lo mejor para el final Yo todavía me vi Todavía te ves Emma ¿Tú te ves? No ¿No te ves allí? Sí Sí Zombicide Segunda edición Urbano Más miniatura Más plastiquete Tiradado Ameritrash Esto ya está jugando Con las miniaturas Lo otro Madre mía Bueno Vamos a enseñar Un poquito por encima Aunque yo creo Que esto Os lo enseñé En Instagram Cuando nos llegó Hace unos cuantos meses Nosotros entramos Pidiéndolo Casi todo Y es Que nosotros El Zombicide Nos encanta Casi Fue uno de nuestros Primero juegos Y esta segunda edición Tenía que ayudar Mucho plastiquete Mejora Como el fuego amigo Que no existía En la primera edición Tableros Mejorados Miniaturas A cholón Acciones fáciles Muy jugable Para todo el mundo Y un juego Que es Absolutamente Una maravilla Esculpe Mirad un momento Lo que hacen Los juegos de mi exam Lo he apagado Están a su rollo Que bien Que bien Ahora recoger Bueno Sin lugar a dudas El vídeo de Halloween Más difícil Que hemos hecho ¿Verdad que es un vídeo Muy difícil Porque trago muchas cosas Encima de la mesa? Sí Vale Emma ¿Me puedo poner la máscara Para terminar el vídeo? Aquella No, no No me la pongo Después 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 a lo mejor Me la pongo Pero ahora no Pues gracias por llegar Al final del vídeo Gracias por llegar aquí Espero que hayáis disfrutado Con mi sufrimiento Por mi máscara Por mi lado Por favor Nos merecemos la suscripción Del vídeo de hoy ¿Verdad? Te va a dar mucho miedo A mi mamá Muchísimo Pasad por Instagram Dannos tu el cañón Que gracias Si os gustó el vídeo Ya sabéis Like Y suscribirse Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Chicos Adiós